Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy es lunes 20 de febrero de 2023, comienzo de semana, séptima del tiempo ordinario. El título de nuestra reflexión hoy es Sabiduría, Inteligencia Prudente. Escuchemos el del libro del Siracida, capítulo 1 del 1 al 10. Dice así, Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién la escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo Creador Todopoderoso. Uno sólo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios Queridos hermanos, la sabiduría es un tesoro muy valioso que la Sagrada Escritura elogia sobremanera. Y no es de sorprender que lo haga si tenemos en cuenta que, como dice la lectura de hoy, la sabiduría viene del Señor mismo y es Él quien la concede. La sabiduría que viene de Dios se distingue de las diversas formas de conocimiento por su belleza interior, por su sabor especial que nos permite pregustar a Dios mismo en su ser más íntimo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Salmo 34, 8. El rey Salomón pidió sabiduría al Señor y este deseo suyo estaba en perfecta consonancia con la voluntad de Dios. El Señor se la concedió en abundancia porque Salomón había pedido lo mejor que un rey puede pedir para glorificar a Dios y cumplir su tarea. La sabiduría de Salomón alcanzó tal fama que incluso la reina de Saba vino de lejos para admirarla como nos relata la Escritura. En la lectura de hoy se habla de la sabiduría como inteligencia prudente desde toda la eternidad. Se trata pues de una participación en la sabiduría de Dios. En efecto, esto es lo que le confiere a la sabiduría su sabor especial. Este consiste en que se llega a comprender que el amor es la tónica básica de toda existencia y a partir de este amor se empiezan a ver todas las cosas en la luz de Dios. Por tanto, hermanos, la sabiduría se distingue de un conocimiento meramente externo que no penetra hasta la esencia de las cosas. Y la esencia de toda la creación y de todo cuanto Dios realiza es precisamente el amor, porque Él no tuvo otra motivación para hacer surgir todas las cosas. Por tanto, es este amor el que confiere aquel sabor espiritual a la sabiduría en todos sus ámbitos. Entre los siete dones del Espíritu Santo la sabiduría es considerada como el más elevado y se habla de ella como de un delicioso conocimiento. Así pues, Dios no sólo nos concede un conocimiento meramente externo de las cosas, ni tampoco sólo una lejana intuición de su grandeza. No, Él quiere hacernos partícipes del misterio de su obra y que percibamos ese amor que le movió a llamar a la existencia todas las cosas. ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría? La lectura de hoy nos da la respuesta. El Señor mismo se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Dios te bendiga.